Yo sé que suena loquísimo, pero no lo puedo descartar. Lo raro es que él y tu papá eran como hermanos. Ya sé, por eso de solo pensarlo me vuelvo loca. Vela, Emanuel es el director de Interpol. Tiene una reputación intachable. Por eso mismo, Penélope. ¿Quién sospecharía de él? Es mi padrino. ¿Por qué habría yo de pensar que fue él? Además, cuando Ricardo me llamó y estaba a punto de decirme el nombre de la sombra, dijo Emanuel y después se cortó la llamada. Uy, son demasiadas coincidencias. ¿Y si Emanuel mató a mi papá? No. No. Gracias por ver el video.